Ah, venían con Fernández, sí. Aparte Martínez, no es de dormir mucho, pero es de dormir despacio. Duerme despacio. Dormí muy despacito y bueno, ahí... Pero no me dejaron, no me dejaron esta vida, estaban las luces prendidas. Es que no se puede, arriba del colectivo de los Caligari no se puede dormir. No se puede dormir. Y lo digo con bronca, porque yo anoche quería dormir porque sabía que teníamos este compromiso hoy a la mañana, teníamos que levantar temprano para venir a hablar con vos vos, así que medio que los odio hoy a los Caligari. Pero está bueno hablar un poco de cómo es esta vida del músico. Porque por el momento, y lo sumo a Juan también que ya está con la guitarra, tienen más noches arriba del colectivo que abajo del colectivo, ¿no? Juan se acostó con la guitarra puesta, por ejemplo. Ahora se levantó. Varias veces me pasó de acostarme con la guitarra. Te levantaste y tenías una guitarra arriba. Te digo una cosa, no sé si la guitarra, lo puedo contar Juan, sí. 19 años de banda, ahora se enoja. Sí, ya está, ya está. Es Juan, siempre en los show, cuando terminamos un show, se va a acostar y se acuesta vestido. Pero así tal cual como vos lo ves, sale... Le falta con los indígenas. Pero por ejemplo, tiene clave, tiene lineas, tiene un pañuelo, se acuesta con el pañuelo. Se acuesta con el pañuelo con los zapatos, con los zapatos podés. El zapato que vos lo ves en la cama ahí tirado, viste, lo ves igual. Y al otro día se levanta en las 11 de la mañana y aparece igual que el show. Con el micrófono inalámbrico en la mano y todo. Es una manera de ahorrar tiempo, Juan. No, detesto cambiarme de ropa. No sé, es una cosa que lo sufro desde siempre. El hecho de cambiarme ropa, sacarme zapatillas, pantalón, ponerme otro, me tortura mentalmente. Pero pará, el tema de la ropa, ¿va en el bolso o hay como estantes arriba del colectivo? Describan un poco cómo es esta casa. No, nosotros llevamos bolsos y cada uno sabe dónde guarda el suyo. Alguno en su cama, otro en una puerta que hay por ahí, otro abajo en un asiento. ¿Y se respetan los lugares siempre? Siempre. No, 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 ¿sabés qué es lo que pasa? Que el colectivo es re cómodo, tiene todo el confort que una banda de Córdoba se merece. Sí. Pero lo que sucede es lo siguiente. Hay algunos, ponés, nos vamos dos días de gira, tres días, un fin de semana. Se van en una valija como si fueran a vivir a otro país. ¿Qué estás viajando con mi? Entonces por ahí vos vas al oscuro, porque claro, el pasillo al fondo está lleno de cama. Yo le cuento a la gente, adelante tiene mesa, televisor, baño, cocina, todo. Y de la mitad para el fondo tiene todas camas cuchetas de tres. Ajá. O sea, una abajo en el piso, otra en el medio y otra al lado del techo. Así son tres de cada lado, o sea, son 18 camas en total. Sí. Y la del chofer al fondo, que es 19, y siempre somos 20 en total, lo que pasa es que uno de los choferes va manejando y el otro duerme. Va manejando y el otro duerme, claro. Entonces al fondo, cuando vos pasás de la mitad del colectivo para atrás, ya está todo oscuro, porque seguramente siempre alguien duerme en distintos horarios del viaje. Y vos vas caminando en lo oscuro y siempre te pegás con el dedito chiquito en alguna valija de esas grandes que estoy mandando al frente acá a mis compañeros, porque hay algunos que son muy coquetos y llevan cambio de ropa, no solamente para el show, sino para el día. O sea, está el que dice, después de almorzar, para ahí me voy a cambiar un poco, me pongo esta bermuda, esta remerita. Y se está riendo acá atrás mío, porque es uno de los que está acá atrás. Claro, claro, tenemos gente ya que podemos identificar en cuanto a eso. Bueno, estamos transmitiendo en Facebook, en el Facebook de la radio, sí, así que se meten ahí, estamos transmitiendo en vivo esta charla con los Caligaris, ya los chicos andan también publicando en las redes sociales y toda esta historia. Bueno, se van para Buenos Aires, Martín. Nos vamos a Buenos Aires, hoy tocamos a la noche, hoy a la noche de dos y media de la mañana subimos al escenario, los Caligaris, el baterista de mi hermano cuenta cuatro y largamos con el show y mañana tocamos en dos, en Palermo tocamos mañana. Mañana tocamos en Grú, en Grú, qué lindo el Grú, muy lindo, muy lindo para antes y después del show también, digamos, una zona divina. Es hermoso, es bien, no es tan Caligari la zona, nosotros somos un poquito más grasa, pero es hermoso, es hermoso. Bueno, qué lindo esto de que les está yendo tan bien en Buenos Aires y que, y recién lo hablábamos fuera de micrófono, ya ir a Buenos Aires y tocar sea casi como, no digo una segunda casa, pero un lugar muy especial, digo, que no es poco para un músico del interior. Seguro, no, estamos yendo muy seguido a Buenos Aires, este disco se ha metido con el pie derecho, ha salido, la verdad que las canciones han sonado por todos lados y, bueno, vamos a Buenos Aires, tenemos nuestro seguidor que siempre nos reclama por allá. Y el 10 de septiembre volvemos de nuevo a Buenos Aires. El 10 de septiembre. Hacemos otro show de nuevo allá y, nada, como bien vos decías, todo el tiempo viajando, todo el tiempo a revés colectivo, se disfruta, te digo, no, no, se disfruta, contamos las peripecias y por ahí parece que las pasamos mal, pero estamos todo el tiempo cagando a revés. Está buenísimo. Juan, ¿qué ha cambiado desde los premios Gardel ahora? Digo, porque todo el mundo estuvo hablando de la banda y casi, creo que el premio de los Caligaris, no sé si lo ven o se lo han dicho, parece uno de los más genuinos, cómo ha sido premiada la banda, fue mucho más genuino el premio de los Caligaris que el de otros grupos o el de otros artistas, no sé si lo han percibido o lo han visto de esa manera. No, la verdad que nosotros, desde el momento que nos dieron, nos nominaron para cuatro ternas, ya para nosotros eso de verdad, te lo digo, no me estoy poniendo el caso, ya era un triunfo, ya era un triunfo porque decíamos, no importa ya si lo ganamos, el hecho de que nos hayan puesto ahí, compitiendo con nombres como los de Spinetta y tantos otros tremendos artistas que la están rompiendo, la verdad que, y haber ganado uno por tanto trabajo de producción, de encontrar el estudio, el ingeniero que consigue el sonido que más o menos buscábamos, es como un trabajo en conjunto que bueno, se premió para todos, ¿no es cierto? Hablando de ese premio para todos, nos dieron una estatuilla y somos doce nosotros. ¿Y cómo haces? Casi nos peleamos, casi tiramos 19 años por la borda. ¿Cómo lo manejan? No, una semana cada uno en la casa de cada uno, ahora andás a ver en la casa de quien está el Gardel, pero bueno, seguramente ganamos. En alguna casa, sí, por ahí, y lo han llevado también a conocer distintos lugares porque lo han paseado en medios. Ahora tocamos en Córdoba el fin de semana que viene y lo vamos a llevar al show para que la gente se pueda sacar fotos porque hay mucha gente que quiere conocerlo, quiere agarrar un Gardel con la mano, siete partes también. Y a mí me hubiese gustado, por ejemplo, venir acá en la radio y decir, este es el Gardel, este es el Gardel, ¿cómo lo van a traer? En Córdoba hace un par de días estuvimos en un programa de tele y nos habían invitado para que mostremos el Gardel y nos olvidamos el Gardel. Los tres que fuimos no lo teníamos justo esa semana. Nos llevamos el Gardel y había una bolsita de papel madera y cada vez que mencionaban el Gardel sacamos la bolsita y decíamos, acá lo tenemos. Como que estaba adentro. Como que estaba adentro, viste. Y dijimos, bueno, lo vamos a dejar acá en el programa y dejamos la bolsita ahí, obviamente, pero te prometo, para la próxima vez que vengamos a la radio, traemos el Gardel, lo dejamos con una semana. Bueno. Estuve haciendo unas pasantías ahí en la fiesta de la empanada, como locutor de relleno. ¿Y cómo te fue, cómo te fue? Nah, bien, bien. La verdad que nosotros antes de los Caligari, mucho antes de los Caligari, teníamos una vida, éramos todos solteros, teníamos, no sé, bueno, viste como las cosas van cambiando y yo estudié periodismo y locución, lo cual... ¿A dónde estoy? ¿En Córdoba? En Tres Juizanabria. En Tres Juizanabria. En el CUP. Está bien. Y, no, nada, fue una experiencia realmente linda. Sí. Me recibí, eran tres años la carrera, me recibí a los 12 más o menos. Claro, pues en la carrera, acá tenemos gente, por ejemplo, que viene y dice, no, yo rindo, rindo a fin de año, está estudiando periodismo, viste, no. Bueno, pero pará, vos estás estudiando acá o en Córdoba? Le habla, acá filma, sí, sí. No, acá debe ser más difícil. Yo tuve, yo tuve cuando rindió el final de locución, le hice impresionante cómo funcionaban todos, nerviosos para hablar, viste, cuando vos hablás, que hablás, que tomás como hablás. Es que un examen de locución no se debería tomar. Ni él, no, pero es, fuera de broma, la carrera tiene un examen que te toman para ver si podés estudiar. Claro. Es lo mismo que decís, soy narigón pero no puedo ser modelo, no, dejadme ser modelo, después si me contrato o no me contrata nadie, es un tema. Exactamente. Y después sobre el final, a mí me lo tomaron, yo empecé a trabajar de periodista acá en la radio y me denunciaron tanto mis colegas que me tuve que ir a estudiar locución. Entonces acá Edmundo y Martín me dieron permiso para ir a la facultad mientras, entonces llega el momento del examen final, este examen final, y me dice, vino la locutora de Badía, la que trabajaba con Badía, me dice, mira pibe, me dice, radio te recomiendo que te alquiles un espacio en alguna radio de barrio acá, me dice, diste muy bien con la tele, me dice, por la radio, fue el año pasado esto, digo, señor, yo hace los 15 años que fui a estudiar en alguna radio, digo, o sea, no, no, te digo, te doy como consejo, pero bueno, está bien. Sí, bueno, a mí también, yo apenas antes de entrar, viene uno de los profesores del ISER, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que uno es el cuco de toda la carrera, porque vos a los 3 años ya te haces amigo de los profesores, ya se encariñan con uno. Pero viene el tipo de Buenos Aires. Pero viene el de Buenos Aires, de traje y corbata, de un zafato, abrochado, y te mira serio, y levanta los talones así, cual profesor de primario, y te mira con la mano atrás, y te intimida, porque vos al tipo no lo conocés, y viene y me dice, vos vas a entrar a rendir con esa garganta, porque yo toda la vida fui así, difónico, así, gangoso, como era Ramazotti, hablé toda la vida, y nada, vos decís, pero loco, estudié 3 años, los 3 años me fue bien, me miré, traía la manzana todos los días para el profesor, y bueno, hasta esto no lo contaste en ninguna radio, me pareció. No, nunca, nunca le hice esta terapia. No, y Martín justo me acompañó el día que rendía, y con la tribuna, con el bombo ahí, haciéndole aguante. Imaginate, vos estás por dar un examen, y te dicen, es como que te tocan la pata de atrás cuando vas corriendo, ¿no? Sí, hacían un programa de televisión, estaban ahí vistos un programa, pero pifiaban en cosas, ponerle, bueno, y en el próximo bloco, el bloque, no, no, yo lo que me divertí en ese examen, no sabés. No, no, sí, sí, te digo que no debería de tomarse ese último examen. No, no, al menos en esas condiciones, debería ser como una, como que te tomen 10 así durante el año y vos decís, bueno, acá te digo el promedio. Es como que el que estudia medicina, por ejemplo, que hace primero, segundo, tercero, salvando la distancia, ¿no? Sí. Pero al final de la carrera como que te digan, bueno, ahora tenés que operar a esta persona para ver si todo lo que aprendiste, todo esto, no, ya está, loco, si ya probaste todos estos años, ya está, no tiene que haber un carnet de conducir, un examen de manejo al final, no sé. No, no, es verdad, es verdad, una, una... Yo lo digo por las nuevas generaciones, ¿no? No, 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 yo ya rendí, ya tengo el... Ya tenés el carnet, ¿matrícula? 8.028. 8.028. 8.028. Entre nosotros dos se han recibido más o menos 3.500 personas, 3.500 locutores. Que andan por ahí hablando al pedo. Bueno, tenemos a... Hemos traído la guitarra, es muy importante esto. La guitarra de Lolo, hemos traído. Y la gente que esté escuchando la radio, si tiene ganas que los Caligari toquen un poquito, necesitaría que me manden corazones al WhatsApp de la radio, ¿sí? Sobre todo para mostrarlo a los chicos, ¿eh? Corazones al 156-000-973. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos alguna...? ¿Podemos hacer un set de balada? No, no sé qué podemos armar. ¿Sabes qué se nos ocurre que podemos hacer alguna vez la próxima vez que traigamos el Gardel y lo dejemos acá en la radio? ¿Qué podemos hacer? Hacer como una especie de concurso y vamos y damos serenata a domicilio. Hacemos como una especie de móvil de la radio y vamos a domicilio. Bueno, corazones hay por todos lados, Raúl. Así que estamos bien para que sigan corazones de todos aquellos que vienen con los Caligari. Mirá cómo están, ¿eh? Impresionante. ¿Quién era Belén Francese que decía... Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Bueno, Juan, ¿qué necesitas ahí? ¿Que le pongamos más a la guitarra? ¿Que le venís a este? No. Lo que vos quieras. ¿Eh? Lo que quieras. No sé, acá tengo el sonidista al lado. A ver qué dice el sonidista, ¿eh? El sordinista. Bueno. Vamos a ponerlo a la viola. Perfecto. Impresionante. ¿Estamos en condiciones? Espectacular. Bueno, los Caligari en vivo en la voz y señoras y señores a disfrutarlo, ¿eh? Perdí la cuenta tantas veces nos dejamos, que cada reconciliación pierde glamour. No entiendo cómo todavía estamos juntos, si no vas para el norte y yo siempre al sur. Y insistimos en que esta vez sí o sí cambiamos, que finalmente todo se va a resolver. Y cada vez que te alejas pasa lo mismo, no veo la hora de que vayas a volver. Y hoy me voy aunque lo quiero, y que pase lo que tenga que pasar. Y que el tiempo cicatrice las heridas, y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos, ¿qué hace mal? Si vivimos esperando la caída, ya no podemos volar. ¡Bravo! Mirá lo que se me ocurrió. ¿Qué se te ocurrió? Pasame en este brillo de nuevo. Y hoy me voy aunque no quiero, y que pase lo que tenga que pasar. Y que el tiempo cicatrice las heridas, y acomode todo en su lugar. ¿Cuánta mucho? Radio Boyne es lo que quiero, porque pasan las canciones que quiero escuchar. Con el oso que me alegra las mañanas, yo no paro de disfrutar. Muy bien, un aplauso. En vivo, en vivo. ¿Sabés que necesitaría, Raúl, no sé si les molesta a ustedes, que lo volvamos a hacer? Así lo podemos grabar y después hacemos un copete. Bueno, dejame anotar la letra. Anotate la letra. ¿Te puedo sacar un papel de acá? Lo escribo acá y después te lo devuelvo. Sí, estamos haciendo... Hacele una pregunta más a los chicos. Le hago una pregunta más a los chicos para ponernos al tanto. No, están acostumbrados, digamos, a este tipo de cosas. Martín y Juan, a que, por ejemplo, el baterista, o uno de los integrantes de la banda, les cambie permanentemente las cosas, o el repertorio, digo. Sí, el vago no le remaba nada. Tenía que hace tiempo que no decían nada. No, sí, mi hermano, vos sabés cómo es ya. Nosotros le conocemos todos los chistes y no nos reímos por eso, pero la verdad que si lo venía la primera vez, vos decís qué tarado que te va. Bueno, hay un montón de mensajes, eh, fuera de lo que estamos armando acá para grabar. Ahí está. No, porque lo estamos haciendo en vivo, eh, lo estamos haciendo en vivo. Terminaba en disfrutar, así que hasta que lo pongas a disfrutar acá. Bueno, saludos de parte de Vanessa, buen día, corazones por todos. Todos lados, que canten razón, que canten kilómetros, bueno, un montón de temas. Eh, y que seguramente también cuando estén por Rosario, porque va a ser dentro de muy poco tiempo, vienen los chicos a Rosario, los vamos a obtener y les vamos a contar. Todo esto para alargar y esperar que hagamos la parte del estribillo y que salga todo absolutamente grabado. Eh, ¿nos acomodamos? ¿Estamos en condiciones? Dale, re-play. Bueno, ¿estamos grabando? Cuando quieras nomás. Radio Boyne es lo que quiero Con la música que yo quiero escuchar Con el oso que me anegra las mañanas Yo no paro de disfrutar Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Impresionante, ¿eh? Muy bueno, muchas gracias, ¿eh? Por favor, te mereces eso y mucho más. Bueno, mucho más. Y eso que estamos dormidos todavía, ¿eh? Nos acabamos de levantar recién, pero Rosario es una ciudad que despierta. Acá hay gente que se ve que no se deben creer que son humoristas o algo que dice que cuente chistes. Que mande a esa persona un chiste de qué le gustaría escuchar y se lo contó. Directamente. Se ha pedido, a la carta. Un chiste a la carta. Bueno, vamos a cerrar, cerramos una más, ¿le parece? ¿Sí? Cerramos una más y los escuchamos. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook. Hay un montón de gente ahí. Bueno, saluda a los muchachos. Qué genio a los Caligaris. Yo quiero a la doctora por los chicos. Otro que dice borracho. No sé si lo conocen. Sí, ese nos conoce. O algo por el estilo. Bueno, ¿con qué cerramos, Martín? ¿Con qué cerramos? Hacemos que corran, que ahora estamos por cumplir 19 años de banda ya. La semana que viene nos festejamos en Córdoba. Vamos a seguir festejando por varios lugares más. Hace rato veníamos festejando. Vienen de festejo. Bueno, que corran los Caligaris en vivo aquí en La Boina. Si no sabés caminar, no corrá, que podés caerte. ¡Vamos! Eso ya lo viví. ¡Qué! Ya me caí. No me mataron ni me levanté. Y ahora estoy más fuerte. Listo para seguir. ¡Voy a reír! Y si estás en el mar. ¡No, no! Hace la plancha y deja de batallar. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que corran todos los demás! ¡Nosotros vamos caminando! Para llegar no hay que correr. ¡Tan solo hay que seguir andando! Si no sabés dónde vas, no vayas, que podés perderte. Eso ya lo viví. ¡Eso ya lo viví! Ya me perdí. ¡Eh! Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. ¡Eh! Sobreviví. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Y sin tu vida es un mar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuenta y deja de batallar y deja de batallar. Y mañana todo vuelve a comenzar. Dejemos todo, dejemos todo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que corran todos los demás! ¡Nosotros vamos caminando! ¡Ay, ay, ay, ay! Para llegar no hay que correr. ¡Tan solo hay que seguir andando! ¡Cómo dice! ¡Que corran todos los demás! ¡Que corran todos los demás! ¡Que corran todos los demás! ¡Panana todo vuelve a comenzar! ¡Que corran todos los demás! ¡Que corran todos los demás! ¡Que corran todos los demás! ¡Tan solo hay que seguir andando! ¡Fuera, aplausos! Bueno, muchas gracias, de verdad. Y buen viaje de Buenos Aires y nos vemos de pronto y de poco tiempo acá. Dale, gracias a vos y gracias a toda la gente de la radio. Y un beso grande para todas las chicas de Rosario. Y para los muchachos también que están escuchando el programa. Los calidarios pasaron aquí en la radio, eh.